Salmo 1 Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento. Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. El Señor cuida el camino de los malvados, salmo segundo ¿Por qué se amontonan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. El que reina en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sion, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como a un vaso de arcilla. Por eso, reyes, sean prudentes. Aprendan gobernantes de la tierra. Sirvan al rey con temor. Temblando, ríndale homenaje. No sea que se irrite y vayan a la ruina, porque su enojo se enciende en un instante. Felices los que se refugian en él. Felices los que se refugian en él. Salmo III Salmo de David Cuando huía de su hijo Absalón Señor, ¿qué numerosos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos son los que dicen de mí, Dios ya no quiere salvarlo? Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria. Tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en alta voz. Y Él me responde desde su santa montaña. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Salmo IV Salmo IV Del Maestro de David Para instrumentos de cuerda, salmo de David Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Amarán lo que falso y buscarán lo engañoso. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos. Y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan, ¿Quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Me acuesto en paz y enseguida me duermo porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso. Amarán lo saldo. Amén. Salmo V Del maestro de coro para flautas, Salmo de David Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, Dios, oye mi clamor, mi Rey y mi Dios, ¿por qué te estoy suplicando? Señor, de madrugada ya escuchas mi voz, por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Tú no eres un Dios que ama la maldad, ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa y me postro ante tu santo templo con profundo temor. Guíame, Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos. Ábreme un camino llano. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, aunque adulan con la lengua. Castígalos, Señor, como culpables que fracasen sus intrigas. Expúlsalos por sus muchos crímenes porque se han rebelado contra ti. Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre cantarán jubilosos. Tú proteges a los que aman tu nombre y ellos se llenarán de gozo, porque tú, Señor, bendices al justo como un escudo lo cubre tu favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!